SIN DUDA HA VISTO EL CAOS EN LAS CALLES DEBEMOS DAR EJEMPLO O FRANCIA CAERÁ LE PROMETO ÉXITOS COLOSALES ¿Por qué lleva puesto ese disfraz? Es mi uniforme. ¿Cómo se llama? Napoleón. Acaba de cambiar el curso de mi vida, Napoleón. Estoy destinado a la grandeza. Pero los que ostentan el poder solo me ven como una espada. Sugiero que ocupe el trono como rey. ¿Votamos? Esa alimaña ha tomado al mundo como rehén. Con su egoísmo y su falta de buenos modales. Te crees grande. Pero no eres más que un bruto. No eres nada sin mí. Toda Europa une sus fuerzas contra mí. ¿En qué acabará esto si no triunfas? Majestad, nos han descubierto. Bien. ¡Hielo! ¡Es una trampa! Cuando cometo un error, lo reconozco. Pero nunca los cometo.